Al dar a conocer un adelanto de la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero, la diputada Dolores Padierna aseguró que insistirán en las reformas constitucionales en materia de reducción de financiamiento a los partidos políticos. También buscarán cambios al artículo 40 constitucional para establecer el derecho a la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y atención médica integral, y así elevar a rango constitucional los programas sociales del actual gobierno. Además, se buscará la expedición de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil y la expedición de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.